3 curiosidades sobre los animales que no sabías. Parte 6. Número 1. El pez escorpión es altamente venenoso y su veneno puede causar problemas graves e incluso la muerte en seres humanos. Número 2. El tití pigmeo es uno de los monos más pequeños del mundo, y su tamaño es similar al de un ratón. Número 3. El pez luna es el pez óseo más pesado del mundo, con ejemplares que pueden llegar a pesar hasta 2 toneladas.